Va tocando la pelota para el número 24, ahí está saliendo con el balón el club esportivo Cerrito por parte de Calzada. Calzada para Mondarain, a Mondarain para Velázquez. Velázquez va controlando, va saliendo, va subiendo la pelota con el costado izquierdo donde espera Villoldo. Villoldo de sur le manda largo para el Vala González, corre contra la marca de Paco Rodríguez, insiste el Vala González, tira la bola hacia adentro, se reajusta dando una mano Giovanni González, sacando contra un costado. La viene buscando otra vez para el conjunto de Cerrito, Jonathan Rodríguez, metía Rodríguez, rebotó, la captura otra vez Cerrito por parte de Maxi, Silvera. Silvera abre sobre la banda para el Vala González, otra vez para Silvera, vértice del área, le va a encarar a Paco, va Silvera, ¡tira! ¡Gol! ¡Gol! De Cerrito, de Cerrito, de Silvera, de este monstruo, de este goleador, de este jugador infernal, que acomodaba ya desde la izquierda, vino hacia adentro, y desde el vértice, sacó un latigazo tremendo, un derechazo, que entró por el segundo palo de Orson, antes del minuto dos, Cerrito pone a ganar este partido en el Francini, porque Silvera se encargó de todo, incluso de dejarlo a Paco Rodríguez, muy atrás, que le miró el número, gana el Auri Verde, Silvera lo hizo, 1-0 Cerrito. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9. Implacable, el goleador del campeonato uruguayo, de faena excepcional, Maxi Silvera, recibió allí el balón por el sector izquierdo, le amagó, se sacó de encima a Carlos Rodríguez, y después metió el remate al segundo palo, notable, para vencer a Dawson, y poner muy rápidamente en ventaja al equipo que oficia de local. Señores, un golazo de Cerrito, un golazo de este goleador implacable, que es Maxi Miliano Silvera. Lo dije en lo previo, está picante el número 11, recibió por izquierda, desairó la barca de Paco Rodríguez, y después sacó un remate soberbio, para poner la pelota en el segundo palo, bien esquilada contra el palo izquierdo, para que Cerrito, antes de los dos minutos, esté ganando aquí en el Francini. Estás escuchando fútbol por galaxia, en la 105.9, con el relato de Marcillo Sansó, y los comentarios de Jorge Toto, da Silveira, y Claudio Veiga. Corre de Gaitán, centro al área, cabezazo de Ventancur, gol, gol, Peñarol, Peñarol, Rubén Ventancur, el salteño Ventancur, apareció para anticiparse en el primer palo, un centro de Gaitán, conectó con la cabeza el salteño, la mandó entre Iraldi y el palo, el primero, el derecho, y Peñarol lo empata, cuando transcurre en 14.5, Ventancur, marca, se estrena, con la camiseta de Peñarol, está en 1-1. Otro colazo de fútbol por galaxia, en la 105.9. Estupendo anticipo ofensivo de Ventancur, que hizo el cabezazo más difícil para un diestro, le llegó a pegar a la pelota con el parietal derecho, para meterla sobre el primer palo, no estuvo bien el arquero del conjunto de Cerrito, que seguramente está todavía con las consecuencias del golpe en el parante derecho de la jugada anterior. Un buen anticipo de Ventancur, que se estrena con la camiseta de Peñarol, en el arco rival. Un buen centro de Gaitán, marcó muy mal Cerrito, se olvidaron del once, se anticipó de cabeza y Peñarol rápidamente encuentra el pata que le fragile. Estás escuchando fútbol por galaxia, en la 105.9, con el relato de Marcelo Sanzó, presentado por Antil. Antil, avanzamos juntos. Bueno, van a levantar la pelota otra vez por parte de Paco Rodríguez, buscan a Ventancur, Ventancur para Gaitán, Gaitán a la Quintana, habilitado, viene por punta derecha, Peñarol quiere seguir de largo, meten para Gaitán, busca a Canovio, saca Perujo, tira sobre la mitad del terreno, da pasos hacia atrás. Trindade no podía alcanzar la pelota, no se percató eso, Maxi Silvera, la recupera Paco Rodríguez, Paco Rodríguez para Trindade, Trindade para Canovio, Canovio en el área, fue, guapó, se quedó con la bola, tiene que salir ahora de los últimos metros, mete para la Quintana, es muy buena, centro de la Quintana, no llegó por el medio, el futbolista Gaitán corre, Ventancur subsiste el peligro, va para Ramos, centro de Ramos, sacó la defensa, Ventancur, ¡Gol! ¡Gol! Peñarol, Ruben, Ventancur, otra vez el salteño, Ventancur marca doblete, en menos de tres minutos, Peñarol da vuelta al partido, Cerrito no entiende nada, después del tanto, Brinegro, del empate, Peñarol le da una tromba, y ahora, después de meterlo bajo palos, marca Ventancur, el segundo, oportunidad para jugar como titular, que la voy a desperdiciar, dice Ventancur, que marca un doblete, Peñarol 2, Cerrito 1, cambia, todo cambia en el fancine. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9. ¡Qué noche fantástica para el salteño de Ventancur! Había empatado rápidamente el partido de Peñarol, y eso lo vino muy bien para serenarlo, con un cabezazo de Ventancur, tras un córner desde la izquierda, y ahora le pegó, desde adentro del área, con pierna izquierda, cruzado, volvió a estar bastante reviso en la incidencia, del arquero de Cerrito, y Peñarol pasa, de perder uno a cero del minuto, a estar arriba ahora 2 a 1. La empezó Ventancur, la terminó Ventancur, corrió una pelota por la punta izquierda, jugó atrás para Ramos, el centro oeste, al área despejaron a Medes Ventancur, la tomó como venía, la puso contra el parante izquierdo, por debajo de Iroldi, para que Peñarol se ponga en ventaja, para dar la vuelta aquí en el Francine, esto se llama efectividad, 2 llegadas, 2 goles para Peñarol. Estás escuchando Fútbol por Galaxia, en la 105.9, con el relato de Marcelo Sanzó, los comentarios de Jorge Toto, da Silveira, y Claudio Veiga. Sí, escucho Fabián, una definitiva córner, tiro de esquina, que va a tomar otra vez Perujo, que no ha manejado bien, la pelota quieta esta noche, vendrá el 15, punta derecha, ahí está Perujo, está Silveira, está Ortiz, están los centrales, viene el centro, pasado, segundo palo, carga Mondarain, saca la pelota Peñarol por Trindade, corre Canovio, busca la pelota Canovio, hasta allá llegó a Mondarain, trabó, la pelota cobra altitud, queda en cancha, viene Giovanni, Giovanni para Canovio, Canovio que se mueve muy bien, tocó para la Quintana, tiene la Quintana para atacar, se la va a jugar solo por este lado, va a ir para Bentancur, está el tercero, tiró, se lleva la pelota, gol, va a ir a la pelota, 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 ventancur, va a ir a la pelota, una noche fantástica del número 11, del salteño, derruba a Bentancur, llamado como titular, y marcando un triplete, en menos de un tiempo, acá le dejaron el cachón a la Quintana, acá Perujo, que había ido a tirar el córner, lo corrió desde atrás a Bentancur, que aprovechó ese vacío, llegó por la izquierda, definió de primero, tras recibir de la Quintana, la mandó abajo, contra el palo derecho de Hidaldi, Peñalón saca a dos de ventaja, en el descuento de la primera parte, es mucho, es demasiado, 3 a 1, al aulero. Otro colazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9. Extraordinaria actuación de Bentancur, entró por la izquierda, le pegó de zurda, otra gran definición del salteño, que ha hecho los 3 goles para Peñarol, que gana con toda justicia, es mucho mejor que un cerrito, que es espantoso en defensa. La verdad que es una gran jugada de Peñarol, sobre todo de la Quintana, que aprovechó muy bien el contragolpe Peñarol, dejó un espacio enorme de Perujo, pero, acá la culpa no de la lateral, sino del volante, que debió relevarlo. Nadie vino a cubrir a Julián Perujo, la Quintana encaró, se fue expreso, Bentancur picó por la izquierda, y cuando recibió la pelota, le pegó fuerte abajo, raso, para meter la pelota en el medio del arco, triplete de Bentancur, que estreno, pibe, esta noche aquí en el Francine. Estás escuchando fútbol por Galaxia, el 205.9 relata Marcillo Sansó, presentado por Antel, que ahora, renovando o contratando tu nuevo plan, te da más del triple de gigas, para que uses cuando quieras, Antel. 46 y medio. ¡Nos vídeos! ¡Nos vemos! Gracias.